Hey gente, hoy estamos en Call of Duty Modern Warfare 3 Me voy a coger el RAG3S6C Y tenemos una partida empezada, quedan 10 minutos Bueno, pues me acabo de descargar el Modern Warfare 3 Bueno, hace un poco de tiempo, no mucho Y por eso os lo quiero traer al canal, ahora que me doy cuenta El audio está altísimo para grabar No me había dado cuenta hasta ahora Vale, bueno, pues estamos en Call of Duty Modern Warfare 3, como ya he dicho Llevo ya jugando, he visto por ahí si eso Por eso sé más o menos las cosas Pero no sé del todo, a ver, no sé si me explico La MOA, con historias así movidas muy raras Pero, como voy 3-2, vale Esta partida, uy, que somos contra 3 Un millón contra 3, madre mía Tengo que decir que estoy jugando en servidores dedicados No en los servidores públicos Entonces sí Pasan cosas que no son normales, es por eso Pero mola Y mucho Ahí uno Ah, me mató, no tenía que haber dejado apuntar Vale, no pasa nada, no pasa nada Son 10 minutos de partida A ver si se va uniendo más gente Porque si no Si no, si no, esta partida Como que no Aquí las balas atraviesan lo que no se ha escrito Ni nunca Ni imaginado Por el ser humano A ver, imaginado supongo que sí Pero Vale, vale, vale 5-4 Si quedo positivo ya Ah, estoy jugando en PC Como podéis ver Ahora con el nuevo que es Tengo que enseñar por ahí Eh, venga Si me acuerdo Ahora mismo Estaréis viendo una imagen de El nuevo ordenador No, no Ahora no Voy a hacer un vídeo aparte Para enseñar Acabar quedando un paquete de suministros en la cara Hago así El nuevo ordenador de nuevo Por Porque La última vez Como que no lo enseñé mucho a él Mucho Mi cara Mal Apuntada Y todo eso Oye, son buenos esta gente Eso es buena esta gente Hay que decirlo Los de mi equipo Los de otro ¿Qué? ¿Qué necesitas hacer? Compañeros Compañeros Ahora me mataron Por ir el primero 5-7 5-7 No hay problema Esto es modo de Warfare Esto es modo de Warfare Así y todo Tranquilos Tranquilidad Y nos matan Oye 69-8 Son muy buenos No entiendo esto del juicio Del sumo este No entiendo A que viene Porque a mi me lo dan Pero las balas Las grandes balas estas Ah bueno Igual también Igual también Fuera puntería Igual eso Si tuviésemos Ayuda de tiro Empecé Que no sé si En el modo de Warfare 3 Había Supongo que no Por eso no me voy a Quejar mucho Por ese lado Vamos Y ahora me lo cargo Ahora me lo cargo No Vaya Vaya Es amigo Es amigo Es amigo Recargamos Y Corre También Quería Que si Me pudiese Recomendar el mejor Call of Duty Que es que Ahora me ha dado por probar Call of Duty antiguos Bueno Es que ya muchas ganas Tenía de tener un ordenador Para poderlos jugar Ya en plan Bien Los Call of Duty antiguos Porque en el otro Como que igual No podía No es por la potencia Y eso No es por otra cosa Vale Y me matan Y me matan Y como me matan Y como narices me matan Y como narices me matan Voy a un V13 Madre mía Partida No se ve Vale Ya solo uno más 6 minutos de partida Eso todavía la gente Puede unirse Nada Pero lo de remontarnos A nosotros ya Como que no Lo vamos a dejar ahí Es que Tenía ya Esto del Exo Solo probé el Ghost Y como la gente dice Que el Ghost Como que no Como que no Es bueno Pues Yo quería probar Un Call of Duty Que de verdad Pues Valía esa pena Y no me voy a salvar 3 Fue mi elección ¿Por qué no me voy a salvar 2? Pues La verdad es que no lo sé Me sonaba más El 3 Así de palabra Nada más Eso fue lo que me centré Para elegir El Call of Duty Al que quería jugar Y también tengo muchas ganas Del Black Ops 2 Lo muchas es muchas Y pillar Como yo pillo No pilla nadie Ni ese pilla Como yo pillo Vale Vamos a probar A ver Yo solo juego con esta arma Voy a subir al gran nivel Jugamos con Franco No lo recomiendo Porque Yo con el Franco Como que igual soy El peor del mundo Pero ¡Pam! También he oído por ahí Que En este Cote Estaban muy bien Los Francos En toda la saga Mother Warfare Y me matan Genial Vale Entonces ahora Me meto por aquí No hay movimiento Para arrastrarse Lo noto Pero Por otra parte No Me lo cargué No sé por qué Me da a mí que sí Ah pues no Ah pues no Vamos a probar esta arma En esta clase Y pues vamos a por ya Y pillo Y pillo Y Franco Como que no es mi Arma Esta sí que va a ser mi arma Esta sí que va a ser mi arma Y además de secundaria tenemos No es lo que pensaba No es lo que pensaba No es lo que pensaba Ni mucho menos Solo son tres Y en otro equipo Solo son tres Madre mía Por favor La gente que esta partida No la quiere Porque estamos reventando De una forma Que lo están flipando Lo están gozando Por favor Una doble kill Se hace Ramón Y pilla No hay min doble kill ¿Quién se lo puede haber imaginado? Madre mía Van muy juntos Controlar o control Hay que decir Otra cosa es que Este aquí El proazo Del Del mundo Y les fastidie Todo O su control Eso es otro asunto Como no es el caso Pues no se deberían preocupar Recarga Tiramos por ahí esto Las granadas Vale Vamos Me hice una con las granadas ¿No? Si Me hice una con las granadas Están Tochetas Las granadas Va Y Otra 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 Y me mató Muy bien Muy bien Por favor Esta si que es mía Ya he lanzado Tiene que haber lanzado Una granada ahí Lo estoy guiando Lo estoy empezando a guiar Y mucho 116 bajas Uno del otro equipo No digo yo Que controlan Es por algo A ver No A ver Tiene que ser De 116 bajas Ya me gustaría 117 Si Se me ha ido a mi Claro Se lo estará sacando ¿A cuánto? A 20 Muy bien Muy bien Ahí está Ahí hay otro Y recarga Rápido 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 Uy Por ahí hay alguien No me mataron No me mataron No me consigo cargar Al FR Este Este tío Que nos está Humillando un poquito Ahí Le pegó un lagacito Aquí a alguien Que nos va a mí Al FR A ver Mi misión es cargarme Al FR No sé Al FR Eso Al FR Al FR Al FR Al FR Al FR Vale Vamos a tope A tope Por favor A tope Para allá A ver si os traigo Un Light 2.0 De Modern Warfare 3 También tengo ganas De hacer esto Estamos Es verdad El mapa de Dome Muy mítico También Lo he ido a comentar Al principio Y Y Y Pille Se han sacado Unos pirarrachas Que os flipáis Por aquí Tiene que haber Alguien No Y me mata La misión No ha sido Completada Me ha ganado Bueno No pasa Nada Todavía se puede Todavía se puede Todavía se puede Y no me la llevo Yo Y no 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 pasa Nada Pasa Bueno Perfecto Pues Lo que he dicho Quería también Hacer Una Un Live 2.0 De este Cable último De OneFar3 Espero que os haya gustado Y Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Adiós Música Gracias.